Y vamos a hablar de un tema muy interesante, por lo menos a mí me preocupa mucho y es algo que estamos viendo que en otros países ya está muy avanzado, que en otras ciudades se están dando los primeros pasos como en Buenos Aires y estoy hablando de reciclar el aceite, el aceite que consumimos y que es tan contaminante. Muy pocas personas saben qué hacer con el aceite de cocina que utilizan para hacer unas milanesas, para hacer unas papas fritas. Algunas personas lo tiran en la bacha de la cocina y eso contamina muchísimo el agua. Otros lo tiran en el patio contaminando también las napas y la tierra y ya está inventado, es algo que voy a decir, bueno ya está inventado que con este aceite usado se puede hacer biocombustible, se puede reciclar. Quienes están sumándose a esta experiencia de reciclar tu aceite es la localidad de Fran y por eso estamos en contacto con el vicepresidente comunal, con Damián Franzen. Damián, buen día, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están por acá? Bueno, muy bien, muy bien. Y muy entusiasmados por esta iniciativa, queremos saber todos los detalles para poder copiarla, porque por ahí hay intentos, se queda en la nada. Sabemos que aquí en Santa Fe hay como una especie de cooperativa que pasa a buscar el aceite por los bares, por los restaurantes que usan grandes cantidades, pero bueno, contanos cómo surge este reciclato aceite ahí en Franca. Bueno, sí, la verdad que sí, como introducción desde la gestión, ya venimos trabajando hace varios años, hace más de 20 años en lo que es, dentro de lo que es el concepto que nosotros denominamos FIMA, Fran, que incorpora mejoras ambientales, que arrancamos con lo que es la separación en origen de residuos y distintas políticas medioambientales que la verdad que han dado sus frutos y al día de la fecha, bueno, hoy Fran es una referencia en cuanto a la actividad que se hicieron en el complejo ambiental. Hoy tenemos un 80% de los residuos que se reciclan, que se vendan a empresas que lo transforman en nuevos productos. Hemos avanzado mucho con lo que es un relleno sanitario, que es uno de los únicos en la provincia, son cinco, si no me equivoco, que están autorizados para recibir residuos industriales no peligrosos. La verdad que se avanzó mucho hoy y bueno, queríamos seguir por ese camino, si bien ya veníamos trabajando con lo que es el reciclado de aceite, más que nada con el tema de comedores, bares y empresas, queríamos sumar la parte domiciliaria, así que bueno, estuvimos en contacto con esta empresa, DHSH, con la cual veníamos trabajando, pero bueno, firmamos un convenio para poder recolectar todo lo que es el reciclado de aceite vegetal domiciliario, así que bueno, felizmente vamos a avanzar con eso, con la incorporación de distintos puntos verdes, así que en los próximos días vamos a estar notificando dónde van a estar ubicados, pero seguramente van a ser en las estaciones de servicios de la localidad, con quienes ya tuvimos contacto, en el centro de informes y monitoreo, para que el vecino pueda disponer de una botella separada, lo que es este tipo de residuo, además de también estamos analizando disponer un día en concreto para la recolección por parte del personal comunal, que también pueda ser una recolección domiciliaria. Así que bueno, la verdad que contentos de avanzar, esto siempre digo, es una cuestión más allá de las medidas que se implementan, de un cambio cultural, y la verdad que en Francia se logró después de, como te digo, 20 años de trabajo, hoy la gente colabora, se para en origen, así que bueno, seguramente vamos a estar implementando estas nuevas medidas también con el objetivo de establecernos como una ciudad sustentable a nivel nacional. Bienvenido sea, porque realmente están dando señales de eso desde hace mucho tiempo, ya vamos a ampliar sobre otras acciones que ustedes pudieron concretar, pero quería saber cuáles las primeras directrices, las primeras indicaciones que se les dan a los vecinos. Usan el aceite y lo colocan en una botella. Exacto. Y lo guardan ahí y después les van a decir dónde dejarlos, pero en principio serían las estaciones de servicios o puntos verdes donde ustedes ya están preparando todo. Tal cual, ya tenemos los contenedores que les brinda la empresa, van a estar en las dos estaciones de servicios de la localidad y en un centro de informes y monitoreo comunal, van a estar los tres contenedores para que puedan disponer, como te decía también, seguramente vamos a estar incorporando un día en la semana dentro de lo que es el programa de recolección diferenciada para que también el vecino pueda disponer en su domicilio. Y bueno, después la empresa es la que retira, además de la parte industrial, como ya lo veníamos haciendo, todo lo que se junte del sector residencial, digamos, para transformarlo en este caso. Esta empresa se dedica a lo que es la generación de biodiesel. Pero bueno, también sabemos que hay otras que no solamente de biodiesel, se pueden producir un montón de productos, pero bueno, en este caso esta empresa se dedica a eso. Sí, a ese punto quería llegar, o sea, esta es una empresa que desde hace años ya está trabajando en la producción de biodiesel, que se puede utilizar en vehículos, en maquinarias, en generadores, lo está haciendo muy bien, tengo entendido que está creciendo muchísimo. Y bueno, se puede, es más, entiendo que puede llegar a consumir el aceite que ustedes le van a dar y de localidades vecinas, así que no quita que algún presidente comunal, alguna otra localidad de la zona que nos esté escuchando pueda sumarse y copiar este trámite que ustedes están concretando. Sí, como te decía, este último tiempo fueron, con la gran inversión, importancia que se dio a la cuestión de la agenda ambiental en la cualidad, son muchas las instituciones, municipios, comunas, que se han acercado a recorrer el complejo FIMA, para conocer todo el trabajo que se hace de la separación de origen, la clasificación, el prensado, la venta, el recibo sanitario, la disposición final de residuo industrial no peligrosa, que esto tuvo mucho auge también porque hoy es muy importante para la empresa a la hora, por ejemplo, de exportar y cumplir con los requisitos medioambientales de mercado mundial, tiene que justificar su exposición de sus residuos, así que nuestra comuna es una de las pocas que puede extender ese certificado, así que estamos recibiendo residuos no solamente de todo el sector industrial de Francia, sino también de empresas de la región, y por supuesto también aparte de todo lo que es el vivero comunal de los EBU, que también hoy se produce todo lo que es forestación para espacios públicos, zona rural y demás, así que la verdad que falta mucho, pero la verdad que gracias al compromiso de la gente, como te decía, también se ha catalogado al municipio como uno con más avance en esta materia, en la región y en la provincia también. Sí, también a veces uno que se mete un poco en estos temas, que se informa, no entiende cómo puede ser que algo que te está generando un problema, que te está contaminando, que te molesta, como son los residuos, como son las basuras, como es este aceite usado, que ya tiene una solución y se puede reconvertir y se puede producir, es más, a un precio hasta más bajo que un combustible similar, que te puede solucionar el problema, no se implementa. ¿Es muy costoso armar todo este mecanismo para la comuna? ¿Ustedes están invirtiendo mucho dinero? ¿Se tuvieron que endeudar demasiado para este proyecto? No, la verdad que hoy obviamente todo es caro, todo lo que es maquinaria, pero bueno, como te digo, es un proceso de más de 20 años, o sea, creo que tiene que estar la decisión política de llevarlo adelante y después transitar un proceso. Pero hoy en día, como te digo, son muchos los municipios, como el caso nuestro, que por ahí ya tenemos un camino transitado y es cuestión de conocer, intercambiar ideas, conocer los proyectos. Hoy ya tenemos los contactos, tenemos los contactos de las empresas que vienen y compran los recuperables para transformarlos. No es tan difícil, es cuestión de tener un equipo capacitado y con las ganas de implementar ese proyecto. Sí, es más que nada una logística, una logística. Tal cual, tal cual. Creo que dentro, también nosotros estamos dentro de la área metropolitana, se ha cargado mucho, sin falta todavía, pero la verdad que cuando uno escucha realidades de otros municipios como una de la región, bueno, pucha, uno dice, ¿cómo puede ser que todavía a esta altura del partido estemos hablando de quema de basura, de basurales a cielo abierto, distintas problemáticas que hoy ya no... es imposible pensarlo para nosotros, pero es una realidad latente en la región, así que creo que hay que deslizar, no hay duda que no puede estar en cualquier agenda de los gobiernos locales el tema medioambiental. Así que, como te decía, siempre estamos a disposición de recibir a distintos actores de la sociedad, no a veces gubernamentales, hemos recibido también instituciones intermedias, más que tienen esa iniciativa de poder llevar adelante alguna medida en este sentido para avanzar. Bien, bueno, también ojalá muchos le copien como hicieron con los adornos navideños, no sé por qué uno cruzaba Fran por la ruta 6 cerca de la fiesta y decían, no, mirá lo que hicieron con las botellas, impresionante, y muchos lo empezaron a copiar, así que... Sí, es parte de eso, la verdad, un grupo de mujeres viene haciendo un trabajo excepcional, también con materiales reciclados, y también, bueno, en buena hora que se vea, se copie, y también hemos tenido un montón de llamados en ese sentido, y en otros también, que estamos trabajando mucho con lo que tienen que ver los gobiernos sustentables, en este caso medioambiente, pero también todo lo que es movilidad sustentable, con bicicleta, con ciclovías, con distintas medidas, y campaña de concientización también, no me creo que le voy a ir con el tema de los chicos, que son los que por ahí nos enseñan a nosotros cómo tenemos que actuar, así que vamos a estar trabajando con los temas también en las escuelas, con mucha campaña de concientización, porque es la clave, como te decía. Sí, tal cual. No hay política que se implemente y tenga un impacto positivo, sino va a la mano de un cambio cultural, como en cualquier otra cosa, ¿no? Así que es para que esto perdure en el tiempo y pasamos cada vez trabajando mejor, tiene que haber un cambio cultural, así que hay que machacarlo día a día, así que seguramente vamos a estar trabajando con eso que tiene que ver con las campañas de concientización y de aprendizaje en los chicos en las escuelas que durante los últimos años también estuvieron visitando, todos los años visitan el complejo CIMA, para que vean que lo que se genera en la casa y uno saca la bolsita de la basura afuera, después tiene todo un proceso extraordinario para que se vuelva a... Que puede seguir generando mano de obra, que puede seguir creando empleo, que puede generar nuevas economías, ¿no? Es increíble que todavía no lo estemos implementando o que ya no lo estemos implementando desde hace años. Damián, te agradezco esto. Una información de servicios, yo sé que esto va a ser algo incómodo, pero nos están informando que aumentó el peaje para los que tenemos que ir para allá. ¿Es cierto? ¿Ya está? ¿Ya aumentó el peaje en las 6 y en las 70? Creo que aumentó 6 pesos, a ser de 50, 60, 10 pesos, perdón, así que es el aumento, ¿viste? Bueno, bueno, también en la autovía, a la altura de Fran también, nos están diciendo que se va a 100 pesos, ¿eh? Así que bueno. Bueno, Damián, muchísimas gracias. Estamos acostumbrados al tema de aumento, así que no... Sí, sin consulta y sin muchas obras, ¿no? Bueno, es lo que uno siempre reclama, ya me voy de tema, pero no es el tema que aumenta o uno paga impuestos, siempre y cuando eso se vea reflejado, mejores obras, más servicios. Pero bueno, eso es lo que faltaría. Pero bueno. Bueno. Damián, muchísimas gracias por contarnos esta experiencia. Ni bien podamos, nos hacemos una escapada para verlo en vivo y en directo. Serán bien recibidos. Bueno, gracias por el llamado y reitero a todo quien tenga esa iniciativa, por eso agradezco siempre los llamados, porque está bueno para poner sobre la mesa estos temas, así que la Comuna de Fran siempre a disposición para recibirlos. No, te comprometemos a que te comuniques con nosotros, ni bien tengan el resultado de, no sé, cómo lo van a ir evaluando, primer mes, dos meses, a ver cuántos litros juntan, cómo está participando la gente y qué es lo que le permite producir a la empresa. Así que cuando tengas esos números, te comprometemos a que nos pegues un llamado y lo damos a conocer. Cómo no, muchísimas gracias. Gracias a vos. Damián Franzen es el vicepresidente de la Comuna de Fran. Empieza entonces esta campaña de Recicla tu Aceite, una iniciativa muy buena.